Y a tiempos, ¿qué fue eso? ¿Esto? Sí. Tal vez están esperando que... Medio año. Mientras... Aquí está el socavón. Está profundo. ¿Ves que eras para allá, va? ¿Para allá? ¿Pero qué pasa eso? Sí. ¿Está trabajando? Pero fíjate que... Sí, siempre sigue llenando. Pero fíjate, ¿cómo está? Esa es la una. Es de beneficio para todos. Claro. Esta agua es... Esta agua al venir el verano, ya se consume. Uh-huh. Y ahorita vuelve. Pero también es un alcalde, ¿verano? Mira, vale. ¿Qué ves que debe ser un trabajo grande? Es que aquí no le pueden subir a las calles, si no se le sentan a las calles. No, pero sí lo pueden hacer. Uh-huh. Que le pongan tubos, toma nada. El agua va a buscar su caída. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué chumita? No sé quién. Eh-eh. Chepe. Chapi. Ya está viejito. la reina la reina la reina todo así vio de un mateo vio de un mateo vio de un mateo un mateo de un beto nosotros somos criollos de aquí algunas gallinas somos originales de aquí como te sentís vos ser originario de estos lugares dirá que belleza aquí fue donde perdi el ombligo pero vivíamos aquí de pierniti esta es la calle que te parió si pues si venía yo una vez venimos a comer tamales en la coni aquí vive la coni una cuñada vivía a mi me dieron ganas de ir a cantinflas me dieron ganas de ir a cantinflas ya no me aguanté cuando sentí me hice en el pantalón mojadito y yo era miedoso yo era miedoso varios tractores tienen si la de 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 los chiles ahí si si llámalo ay mamita pero qué calidad que andas ahí trabajando se acuerdan qué calidad es mejor aquí vamos en el campo vos pero donde vivís aquí allá donde vivía tu papá no yo allá vivo en santa oh en santa lucía tengo 35 años de vivir ahí en santa lucía pero está fuerte la lluvia en moto pero de planta va a estar pasando el agua está rolando y cuando miro la moto no es el casero el dejó con la muñeva a vos y mira vos que ahorita le van a abrir puertas para ahí en la casa de tuyo para pasar al otro lado porque el coco disculpa que te diga va pero el coco ya le iba a ganas dejas que pero bueno para la capital aquí están lejos por este lado voy a hacer el espacio porque ahí puse el sillón o correrlo para acá habría ahí hasta allá bueno yo voy a dejar este vídeo aquí que nos encontramos a un compañero de chupe de carlos una eternidad más tarde ahí ah 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 sí No, 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 no. Aquí fue un deslave que hubo en la autopista. ¿Solo ahí fue o hasta allá también? Sí, pero ahí taparon porque allá es. Ah, allá es, adelante. Aquí ahorita vamos a estar enfrente del socavón. Aquí. Toda esa parte de ahí se... Fue como una corriente de agua abajo de la tierra. Sí. Peligroso, ¿verdad? Ajá. Y esto viene del volcán. Sí, esto viene del volcán de... ¿De pacaya o de fuego? De agua. De agua. Ah, lujo, mirá. Tenemos agua ahí del volcán. Esta es neblina, ¿verdad? Qué rico, mirá qué chula aquí. Ahí está la pura neblina belleza. ¿Del volcán? Ajá. Aquí siempre se hace neblina. ¿Todo el tiempo? ¿Así este verano? No. En verano, sí. En la noche o algo así baja. Ajá. Ajá. Es como en Alaska, allá en... Se le llaman Alaska a Gorchela. Ajá. Ajá. También así es. Pero si la gente no conoce Alaska, hay unos grandes hoyos. ¿Y a tiempos que juegues? ¿Esto? Sí. Tal vez están esperando que... Medio año. Y entre el... Aquí está el socavón. Ajá. Está profundo. Sí. Si. No venía acá a medio tiempo. Ya traume la quinta. Si. 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 чес μna. Ci. Si. Si. Envíat. y ahora 9 ahora sí no, 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 no ¿qué es lúo? no hola en el neve no sé si le escaló por un lado no te sabía decir yo ¿qué quieres que me déjame? entre más le buscamos más nos atrancamos aquí podemos ir a hacer buenas, buenas este sí es abusivo hola pipi 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 ship pipi impi pipi libre Gracias por ver el video.